Hola, hola Scorpio, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, gracias por estar aquí otro día más conmigo, gracias por las suscripciones, gracias por los likes, gracias por los comentarios y sobre todo gracias por compartir mis vídeos, os estoy eternamente agradecida y para mí es un placer poder estar aquí todos los días con vosotros, así que vamos a ver qué nos dicen las cartas en esta ocasión Scorpio, recuerda que es una lectura para Scorpio, Solar, Ascendente, Luna o Venus, en el caso en el que tengáis a alguien también de signo Scorpio, podéis escuchar la lectura en forma de espejo ¿qué significa una lectura en forma de espejo? pues como si estuviéramos haciéndole la lectura a la otra persona así te enterarás de qué le pasa o cómo le va a ir, ¿vale? bueno, pues vamos allá una última vez y empezamos con la lectura bueno, te dicen las cartas que te sale, perdón, el despertar tómate un descanso y ya estás en marcha fíjate que me da la sensación, Scorpio de que va a haber una transformación en tu vida, una transformación importante nos hablan de ascensos energéticos una nueva forma de ser, una integración esos cambios que va a haber en tu vida van a ser cambios positivos van a ser cambios en los cuales te vas a encontrar a ti mismo nos hablan de una integración en el medio muchas veces los cambios son necesarios porque, pues, tenemos una situación difícil una situación insatis... que no te satisface alguien que no quieres que esté a tu lado y el despertar nos habla precisamente de esa nueva energía que vas a tener de esa curación energética de esa transformación y de, como digo, integración integrándote en el medio haciendo las cosas a tu manera eso sí, porque los escorpiones somos así nosotros nos lo comemos y nos lo guisamos pero tenemos que adaptarnos a las situaciones que vamos teniendo en cada momento y de eso se trata hay que evolucionar evolucionar si nos pasan unas cosas evolucionamos a eso si nos pasan otras cosas evolucionamos a otras cosas la vida es cuestión de evolución así que tómate un descanso que es lo que te está diciendo la otra carta se trata del trabajo de toda una vida no de una sola temporada sal de la rutina cambia alégrate disfruta del momento eso también es importante no todo es trabajar esta carta me la voy a aplicar a mí pero es como la sensación de no parar de trabajar de no tener tiempo para mí no tener tiempo para mi familia no tener tiempo para nosotros mismos y de eso se trata tomémonos un descanso estemos tranquilitos en casa o fuera de casa unas vacaciones un fin de semana un paseo por la playa por la montaña pero descansemos tomemos las cosas con más calma las situaciones o las decisiones siempre serán mejor si se toman con tranquilidad así que echemos el freno de mano no tomemos decisiones arriesgadas y tomémonos un descanso luego nos hablan de ya estás en marcha deja de darle fíjate que yo te he dicho aquí deja de pensar en tantas cosas desconecta y ya te está diciendo esta carta deja de darle tantas vueltas a las cosas y sigue adelante tú conoces tu verdadero rumbo tú sabes hacia dónde tienes que ir deja de darle vueltas a las cosas si tienes que hacer cambios hazlos si quieres volver a lo que había antes vuelve pero no le te comas tanto la cabeza porque el comerte la cabeza hace que no descanses que no duermas que no te tranquilices que no estés bien que estés incluso inmersa en un ¿cómo decirlo? en un en un agobio absoluto hace que estés también metido en un hoyo sin fondo en una situación agónica olvídate de todo ¿vale? descansa y tú ya sabes que es lo que tienes que hacer deja de darle vueltas a las cosas luego nos sale la Pleiades nos sale la familia del alma y nos sale la canta de baila con la vida fíjate la Pleiades te dice tienes una doble misión canalizar y elevar a la humanidad esto también va para ti tú no tienes tú no tienes por qué hacer que la gente sea mejor simplemente adáptate a ellos eso también es importante nos tenemos que adaptar también no la gente se tiene que adaptar a nosotros tenemos que ser nosotros los que nos tenemos que adaptar a todo el mundo y todo el mundo a nosotros también lógicamente no vamos a ser nosotros los únicos que cambiemos y el resto no no aquí hay que adaptarse unos a otros pero hay que amoldarse a la situación la familia del alma te dice reúnete con los tuyos no tienes por qué hacerlo todo tú sola si necesitas apoyo si necesitas ánimo si necesitas que alguien te dé consejos si necesitas que alguien te anime te ayude te apoye pídelo pídelo no somos de pedir es verdad no somos de pedir ayuda no somos de rogar no somos de de suplicar no somos de pero demos pidamos si necesitamos ayuda pidémosla yo por ejemplo os cuido a vosotros que os suscribáis que me ayudéis a que el canal crezca porque porque tengo ilusión porque estoy súper ilusionada porque es algo que que he empezado y que me encanta que estéis ahí y a mí me da muchísima ilusión y eso me hace trabajar cada día un poquito más el baila con la vida te dice haz algo para cambiar tu vibración si ves que estás vibrando en una esencia que no te gusta vibrar si ves que esa energía que tú desprendes no es la energía que quieres desprender cámbiala intenta cambiarla otra cosa es que la cambies no todo el mundo puede o o no no todo el mundo tiene o tenemos la capacidad de cambiar siempre que queramos intentémoslo ¿vale? vamos a intentar cambiar un poquito esa vibra para ver si podemos mejorar un poquito nuestra esencia bueno Scorpio vamos a ir con el tarot con el tarot perdón recuerda que en pantalla estarán saliendo los teléfonos para comunicarte con mi gabinete privado en el caso en el que quieras una consulta privada conmigo o bien llamáis al gabinete o bien entráis en la pestaña de información del canal y allí tenéis un whatsapp al que podéis escribirme directamente o en un comentario fijado de este vídeo también estará en el caso en el que no esté el comentario fijado lo iré poniendo en el transcurso del día ¿vale? pero lo que sí que tengo claro es que en la pestaña de información del canal sí que tenéis el whatsapp para poneros en comunicación conmigo vamos a ver Scorpio Scorpio vamos a ver qué te dicen vamos a ver venga bueno yo no leo las cartas a la inversa porque las cartas a la inversa perdón hay cartas al derecho que dicen lo mismo que una carta invertida entonces no tiene mucho sentido leerlas en inversa pero si vosotros queréis empezar a leer el tarot y queréis aprender de las dos formas muy bien pero yo ya te digo que no leo las cartas en invertida vamos a ver aquí nos dicen de una locura que quizás se forjó en el pasado pero se terminó rompiendo con el tiempo una locura que se rompió quizás por otra persona por otra mujer o por otro hombre ¿vale? por una energía femenina no tiene por qué ser mujer ¿vale? cuando hablo de energías son mujer u hombre nos dicen que esta situación se rompió como digo por una energía diferente a la vuestra algo ocurrió nos hablan de un distanciamiento muy muy fuerte que hay a día de hoy por alguna discusión por alguna pelea por alguna situación de incomodidad porque a lo mejor la otra persona se enteró de que estabais viéndose en oculto no sé muy bien por qué razón pudiera ser pero sí que me hablan muchísimo de que esa relación loca que teníais esa relación o esa situación de locura que había se terminó rompiendo por una tercera persona y como digo nos dicen que esa discusión provocó un distanciamiento grande fíjate que aquí nos sale esa discusión y el ocho de copas que nos habla de ese alejamiento importante entre vosotros vale como digo por una discusión un malentendido algo ocurrió bueno ese distanciamiento va a durar poco va a durar muy poco y te voy a decir por qué porque nos sale el sol el as de corazones la papisa y el colgado el sol nos está hablando de buenas noticias vas a recibir noticias de una persona que está a día de hoy alejada de ti vas a recibir noticias de alguien con quien a día de hoy no tienes comunicación alguien que tiene un sentimiento especial por ti porque te ve una mujer o un hombre muy espiritual sí que es cierto que puede ser que la llegada de esta persona nuevamente a tu vida provoque algún tipo de bloqueo no sé muy bien por qué razón pero puede que provoque perdón algún tipo de bloqueo bloqueo en tu vida pues por la situación vale porque a lo mejor es una situación complicada a ti te va a abrir ciertas heridas te va a recordar mucho el pasado no sé muy bien pero sí que es cierto que me hablan de eso de una situación difícil pero sabes lo que pasa que es que esta persona vuelve porque te echa de menos y quiere volver de nuevo a tu vida fíjate que te sale el emperador el seis de corazones y te sale el carro esta persona regresa esta persona vuelve va a haber movimientos de esta persona hacia ti y me dicen que esta persona pues va a regresar de nuevo a tu vida porque te echa de menos es que no hay más echa de menos tiene nostalgia nostalgia por momentos pasados nostalgia por situaciones pasadas mejores y va a haber movimientos entre vosotros el cuatro el cuatro de corazones y la fuerza nos dicen que es que esta persona nunca ha querido separarse de ti por mucho que haya pasado el tiempo por mucho que la situación haya cambiado entre vosotros no te preocupes porque aquí me dicen que aunque haya pasado mucho tiempo esta persona sigue pensando en ti sigue teniendo nostalgia y como te digo es una persona que está aferrada a ti de una forma u otra bien porque os os como como lo puedo explicar porque os une eso es porque os une una energía única o porque tenéis a nivel de llama alma gemela algún tipo de relación kármica pero os une algo muy especial fíjate si os une que la última carta que nos cierra la lectura son los enamorados y los enamorados nos dicen que tiene que tomar decisiones recordar que os he dicho aquí que ha habido un distanciamiento entre vosotros por una tercera persona y me dicen y me dicen que va a haber una decisión importante que va a tener que tomar entre tú y esa tercera persona y esta decisión la tomará basada en un sentimiento real y sincero eso es lo que me dicen a mí las cartas ahora escorpio voy a sacarte un mensaje de tu ángel de la guarda vamos a ver recordar que si queréis una lectura privada conmigo entrar en la casilla de información o si queréis una lectura sin esperas y al momento podéis llamar a mi gabinete privado que tenéis los teléfonos en pantalla vamos a ver intuición y te dicen ten confianza en tu intuición y recuerda que no todo lo que te parece lógico tiene por qué ser verdad tu corazón está envenenado por querer encontrar una respuesta a la pregunta que te preocupa existen millones de posibilidades deja de darles vueltas y permite que emerja la solución nosotros tus ángeles te guiaremos ten confianza en lo que sientes porque lo que sientes que está bien es que está bien y no hay más si tú sientes que esta relación está bien pues está bien y ya está si tú quieres estar con esta persona pues con esta persona estarás y ya está la decisión será tuya Scorpio vale cariño mío así que muchísimas gracias por estar aquí gracias por comentar el vídeo gracias por compartirlo gracias por las suscripciones y los likes gracias 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 nos vemos en un próximo vídeo adiós gracias 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 gracias